Bueno, hoy vinimos acompañada a la policía en esos 127 años de servicio, de darle seguridad a la comunidad, de poder protegernos a nosotros y lograr que estemos seguros, que es una de las cosas que más la comunidad pide, lo que más la comunidad desea. Así que quisiera felicitarlo, darle las gracias por ese trabajo que hacen, han negado de servicio, de todos los días, ahora que me ha tocado a mí estar en la gobernación del baño me doy cuenta de que no se duerme, que así como nosotros no dormimos, ellos tampoco duermen por estarnos cuidando, por estar trabajando con nosotros y prestarle un servicio público, porque es el servicio a la gente, a la comunidad, además de hacer un trabajo de convivencia, de tener espacios de convivencia y eso es muy importante para lograr que nuestros jóvenes, nuestros niños, se evite que puedan ingresar a la droga o a la violencia. Creo que se merecen una felicitación muy grande y un agradecimiento a ellos. Listo, coronel. Hablemos de ese reconocimiento que se les hace a los uniformados. Bueno, hoy nuestra Policía Nacional está cumpliendo 127 años de servicio a la comunidad. Es importante hacer el reconocimiento a todos nuestros policías por su trabajo, por su dedicación, por el compromiso, por el sacrificio que todos los días hacen nuestros policías, trabajando día y noche, a veces alejándose de las familias, por cumplir con la seguridad ciudadana. Y este es un reconocimiento que se hace a nuestros policías. La gobernación del Valle del Cauca hizo un reconocimiento especial a todos nuestros policías y, por supuesto, la dirección de la Policía Nacional encabeza el señor director general, nuestro general Nieto Rojas, y el señor comandante de la región de policía número 4, al igual que el señor comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, aquí hoy en el municipio de Tuluá. Y es motivar a nuestros hombres para que sigamos trabajando con vocación, sigamos haciendo las cosas bien y continuemos en esa reducción de la criminalidad en el departamento del Valle del Cauca. ¿Dónde precisamente qué se exaltó en esta decisión? Se exalta, por supuesto, como lo manifesté, el compromiso, la dedicación y todas esas actividades que vienen articuladas permanentemente con el servicio de policía, los acompañamientos, las actividades de prevención en cada uno de los municipios, esas tareas son las que estamos hoy resaltando a nuestros policías para que continúen haciendo ese excelente trabajo que vienen realizando permanentemente. ¿Dónde precisamente sigue trabajando por la comunidad Valle del Cauca? Esa es nuestra tarea, nuestro compromiso y seguimos haciendo esa labor que la hacemos de todo corazón para nuestros habitantes del Valle y, por supuesto, para Colombia.